¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para los niños más que nada, pues que se aburren en la casa encerrados. Estas son unas horas donde por lo menos usan más la imaginación. Claro, también más que si les gusta el dibujo, mejor todavía. Las plazas culturales tuvieron contemplado realizar un viaje terminante de color y sonido por varias plazas de la comuna, tales como San José, Panificadores, La Marina, El Recreo y El Llano, hasta donde llegó la iniciativa. Una buena alternativa, una buena... que podemos ir de vacación todavía, una buena alternativa. ¿Quién va a pintar, usted o el hijo? El hijo, él. Oiga, ¿y lo sacó de la casa más entretenido? Sí, sí, ya sabíamos ya. Así que vivimos acá en Baramena, así que nos traje para acá. Mi hermano, sí, no sabíamos de lo que estaban haciendo y vimos y nos pareció interesante porque es una buena instancia para que los niños se entretengan y compartan también con la familia. Este es el tercer año que estamos con este programa de verano, las plazas de arte en San Miguel y la idea es eso, que los sanmiguelinos se puedan entretener, pero a su vez tratar de acercar un poco el arte en distintas disciplinas a la comunidad. Por eso llevamos pintura, nos acercamos a las artes visuales, música en vivo y el ajedrez. Y todo eso produce una interacción, una sinergia que yo creo que la gente lo agradece y a su vez motivamos para que puedan conocer otras disciplinas. Las plazas se extendieron hasta el viernes 7 de febrero de manera gratuita y el objetivo fue que los vecinos ocuparan dicho espacio para que dieran ronda suelta a la credibilidad y compartieran entre las 18 y las 21 horas.